Ciro, reelegido por unanimidad en un segundo mandato como presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, junto a un equipo que prioriza la sensibilidad social, la solidaridad, la capacitación como herramienta fundamental para el crecimiento de nuestra nación. Distinguida por entidades internacionales, por su labor inclusiva y una visión precursora e innovadora que la ubican en un sitio de privilegio y referencia. Nos encontramos con el señor Guillermo Ciro, a quien le damos las buenas noches. Guillermo, un gusto volver a verte. Buenas noches. Guillermo es presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, flamante presidente, vamos ya. Flamante relecto, ya vamos por el segundo mandato, ya hemos cumplido el primer mandato, los asociados estuvieron de acuerdo y me renovaron la confianza. Vamos a hablar del porqué de esto, es un trabajo muy arduo, muy solidario y además es Prosecretario General de la Confederación General Empresaria de la República Argentina y Director de la Red de Centros de Formación. Formación profesional que venimos trabajando hace muchos años, desde el 2009, junto a lo que era el Ministerio de Trabajo y ahora el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Exactamente. Muy emparentado con el trabajo de las pymes, con todo lo que es el comercio. Exactamente. Las pymes somos básicamente trabajo intensivo. Si nosotros queremos promover la productividad de las pymes, tenemos que apuntar a la capacitación continua y permanente de nuestros trabajadores, ya sea aquellos que tienen trabajo, que son ocupados o aquellos que quieren insertarse laboralmente en las pymes. Las pymes generamos más del 75% del trabajo decente, que es una definición de la OIT en la República Argentina. Nosotros promovemos y actualizamos la tecnología para la producción en los sectores sensibles para nuestra economía, que no están pasando un buen momento. Además, estamos pasando un muy mal momento, lamentablemente, pero siempre apuntamos a que las pymes somos una fuente de esperanza. Nosotros, si no, no nos levantaríamos a la mañana a trabajar, porque somos trabajadores, y a generar nuevos puestos de trabajo o a mantener, luchar por los puestos que hay todos los días. Así que nosotros apostamos a la capacitación, apostamos como una política de empleo y de desarrollo regional, la formación profesional, entre otras cosas, y las pymes como eje y pilares de las economías regionales. Exactamente, las economías regionales y el crecimiento a nivel nacional, ¿no? De lo que un país, en cuanto a las fuentes de trabajo que genera, se puede sostener. Claro, pero además que pensemos que es un país. El país es la integración de cada una de sus regiones. Si nosotros creemos que el país es el puerto de Buenos Aires, o el núcleo sojero solamente de Córdoba o Provincia de Buenos Aires o Santa Fe, nos equivocamos. El país es el Chaco Salteño, en donde nosotros hemos formado a pueblos originales de las comunidades de los indios, de los aborígenes o pueblos originales, huichis y aymara. Es el sur de la república, donde participamos con formación profesional. Es el centro, es el conurbano profundo, en donde nosotros nosotros tenemos la industria, que es la generadora y dadora de trabajo para el desarrollo de nuestras familias y de nuestros pueblos. Eso es el país y eso es como nosotros trabajamos desde la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, de la cual presido, o desde la Confederación Empresaria de la República Argentina y de otras instituciones, ya que también desde la entidad bonaerense participamos de la Cámara Argentina de Comercio y de la CAME, o sea que participamos en todos los sectores que generan actividad productiva, generan riqueza, generan contribución, generan estado de bienestar, porque nosotros somos los principales contribuyentes. Cuando uno analiza cuál es el porcentaje de aportes que se hace la actividad económica al erario público nacional, provincial y municipal, vamos a saber que la seguridad social es el primero, después viene el IVA, después viene el impuesto al cheque y por cuarto o quinto espacio, porque se está peleando con ganancias, es las retenciones. Bueno, las pymes somos los principales aportantes a nuestras economías y lamentablemente hoy no estamos en el eje de los gobiernos nacionales y en muchos casos provinciales o municipales. Hoy una de las grandes preocupaciones de las pymes no es solamente la falta de mercado por la caída del mercado nacional y al mercado interno, sino también las altas tasas de especulación que estamos viviendo y la presión tributaria. No es el problema del trabajador ni los aportes a los trabajadores ni el salario de los trabajadores. Es la caída de la demanda, las altas tasas que son confiscatorias. La verdad que esta situación nos ha llevado a que tengamos entre 40 y 50 pymes que se están cayendo mensualmente, pymes industriales, pero también el comercio está viviendo un gran problema. Nosotros dentro de la entidad provincial... Perdón Guillermo, al mismo nivel que las pymes. O más, porque muchas veces el comercio vive del consumidor directamente. Las pymes pueden tener la capacidad de exportar, que hoy tenemos un dólar realmente competitivo. Que no solamente depende del mercado interno, sino que tienen la posibilidad. También pueden tener la capacidad de exportar. En cambio el comercio no. El comercio vive de la producción nacional, que es de la industria nacional, pero también de la importación. Nosotros el comercio apoyamos a la importación. Y hoy tenemos un problema que hay una gran concentración de la comercialización, en muchos casos fomentadas por los gobiernos provinciales o gobiernos locales. Por ejemplo, y para que sepan que acá no hay partidismo. El gobierno provincial tiene una gran medida que ha tomado, que es un reintegro hasta el 50% los miércoles para productos alimenticios. Lo que tiene dos problemas. El primer problema es que ha cerrado con las grandes superficies. Y no hay el comercio de proximidad que tiene este instrumento electrónico de cobro. Que es el que más necesita, que es el que más colabora y participa con la comunidad y en el barrio. Y es generadora de pocos puestos de trabajo por comercio, pero son miles y miles de comercios. Y están fuera de este programa. Eso lo que hace es una orientación y una concentración de la comercialización los días miércoles, donde es un día que prácticamente los comercios no tienen actividad. Y el otro es algunas políticas que tratan de apalear una situación, como hace el municipio de La Matanza y otros municipios, donde ponen vehículos para que la gente vaya a comprar el mercado central. Y esa medida, en muchos casos el mercado central no cumple con las leyes contributivas ni con la emisión de comprobantes fiscales, y esto lo digo responsablemente. Lo que sería una competencia desleal. Por consiente se genera una competencia desleal y atenta contra el comercio de proximidad. Esto nos ha llevado a que la ciudad de La Plata tiene más de un 37% de locales desocupados. Y que los últimos que se ocuparon son de préstamo de plata. Y que en localidades como La Plata, Florencio Varela, Regional Sur, y muchas localidades del conurbano y del interior, yo por la red de centro de formación viajo mucho, hoy estamos teniendo entre 3 y 4 comercios que cierran por día de aquellos que tenían una habilitación. No quiero ni pensar en aquellos que son informales. Entonces, nosotros tenemos que apuntalar al emprendedorismo. La entidad es una de las entidades insignia que ha apuntado al emprendedorismo con una política y con la realización de salones, y con el primer incubadora tecnológica que promueve y apunta al emprendedorismo. Pero también tenemos que apoyar aquel comercio que paga tributos, que tiene sus trabajadores en blanco, que hace operatividad y operaciones en blanco, o sea, que compra con factura y vende con ticket. Entonces, nosotros nos ponemos a disposición de los gobiernos provinciales y municipales para promover la competitividad a través de una eficiencia en el trabajo, pero básicamente promover la competencia leana. Nosotros como entidad apostamos a la formalidad del sector, pero necesitamos trabajar en forma conjunta con los gobiernos. Primero, que deje de transferir recursos de los trabajadores hacia los medios concentrados, ya sea las grandes superficies o los grandes tomadores de rentabilidad, que son los bancos, los bancos, las mutuales, que son prestamistas y que actúan como tal, y básicamente las energéticas que ha llevado que el salario que antes imputaba, que era entre un 8 y un 12% del salario para pagar servicios públicos, hoy entre agua, gas y luz, están pagando cerca del entre 25 y 30% del ingreso. Y eso atenta contra la actividad legal, el comercio de productividad y todo lo que nosotros defendemos como conciencia. Cuando se cierra una pyme, lo que se cierra es los sueños de un empresario, de una familia, de los hijos, de los nietos, que siempre piensan que van a desarrollar una actividad a través de lo que generó mi abuelo, como fue en mi caso con los autos, o lo que yo le estoy trasladando a mis hijos. Por eso genera conflictos sociales. Yo les comento dos casos que nos han llamado la atención y que nos preocupan mucho en las últimas reuniones de comisión directiva, parece que estuviéramos en consultorios médicos, porque nos preocupamos cuáles son las dolencias que tenemos. Nos están aumentando la diabetes, a muchos, por el estrés. En mi caso yo estuve internado dos días por un pico de presión y una dolencia del sistema gástrico. Y así estamos viviendo con gente que se le ha puesto el bypass. Muchas veces el hablar de la caída de la actividad económica, como se habla, de la caída de las ventas o de la concentración de la riqueza de quienes no trabajan y no abren su comercio a las 10 de la mañana, no tienen en cuenta el impacto en la salud pública y en las familias. Y en el sueño familiar. Hay divorcios por problemas económicos. En la convivencia familiar. Pero claro, cuando hay problemas, uno no duerme y le cambia el humor. Y además normalmente la pyme trabaja el marido, la mujer, los hijos y las mesas familiares. En vez de ser una mesa de almuerzo o de cena, porque almorzamos siempre en el trabajo, es una mesa de discusión de los problemas que no podemos resolver durante el día de trabajo. Todo eso, que no se tiene en la mira y que muchas veces no se pone en valor, es lo que hoy estamos viviendo las pymes, que luchamos por un país mejor, que luchamos por una provincia mejor y que en cada una de las regiones y municipios trabajamos para, no solamente como pilares de la economía regional, sino para que nuestro país pueda desarrollarse. Exactamente. Cuando hablamos de la entidad, hablamos que fue reconocida por la Comunidad Económica Europea en cuanto a todo lo que es la capacitación con respecto al trabajo que hacen ustedes en las cárceles bonaerenses como una reinserción para brindar un proyecto de vida. Y contame acerca de eso. Nosotros desde el año 2016 que estamos trabajando CEPBA y la red de centros de formación sequera en el servicio penitenciario, o sea, con el Ministerio de Justicia en cárceles, en donde para nosotros son alumnos, gente que está en conflicto con la ley penal bonaerense, que ha desarrollado la necesidad de incorporar saberes y pericias para poder capacitarse y adquirir un oficio. Esto, nosotros hoy tenemos ocho centros físicos propios dentro de las cárceles, en la localidad de La Plata, en La Plata en Olmos, en Los Hornos, en la localidad de Gorina, en la regional. Después tenemos en Florencio Varela, tenemos en San Martín y tenemos en Ezeiza, por ejemplo, en donde formamos trabajadores que están hoy cumpliendo con su sentencia, están cumpliendo con la ley porque se han equivocado en la vida, dándoles la posibilidad de que a través del esfuerzo, la dedicación y una firme convicción de encontrar una nueva salida laboral, uno puede reinsertarse a la economía. Y esto ha llevado a que un informe de la Comunidad Económica Europea, de la OIT y del Ministerio de Justicia bonaerense, aquellos que han insertado, han empezado este camino y han terminado, hemos reducido el índice de reincidencia en un 80% de aquellos que han recuperado la libertad. Y la verdad que eso contribuye a la seguridad, porque hay gente que no sale a delinquir y contribuye a la capacitación de la actividad productiva. ¿Cómo los estados, o como el Estado en este caso, no se pone a trabajar junto con estas entidades que te pueden cambiar la historia de un país? Bueno, este hecho ha llevado a que la provincia de Buenos Aires trabaja codo a codo con nosotros. La verdad que lo ha entendido y ha tenido un excelente resultado. El Ministerio de Trabajo de Nación, la verdad que en la gestión anterior estaba mucho más comprometido que ahora, pero en esta nos acompañan. No nos impulsan, no toman la iniciativa, pero nos acompañan. Pero necesitamos que tomen la iniciativa. Sí, sí, necesitamos que entiendan que el detenido no solamente hay que castigarlo, sino que hay que darle una oportunidad para que se pueda reinsertar. Lo que yo creo y estoy convencido que con el apoyo de los estados provinciales y nacionales y municipales, porque hay muchos que hay alcaldías municipales, no acá, pero sin un interior, vamos a empezar a trabajar en contra de la inseguridad desde la oportunidad que tienen aquellos que se pueden reinsertar. Habrá aquel que es delincuente, que se siente delincuente y que quiere ser delincuente, debe estar detenido y debe estar en cumplimiento con su sentencia y eso no lo podemos ayudar. Pero aquel que necesita y quiere una ayuda, nosotros como sejera, como sepa, y básicamente con el acompañamiento de los estados provinciales lo hacemos. Te cuento dos datos. La verdad que Córdoba nos ha llamado para implementar este proyecto en la ciudad de Córdoba a través de un legislador que es gerente del Ministerio de Trabajo, que vio el trabajo que hacemos, que es un legislador radical en la provincia de Córdoba y también nos han llamado de la provincia de Chubut para poder desarrollarlo. Y también intentamos en Salta, pero ahí se nos complica un poco porque el servicio no está de acuerdo. Por ejemplo, en Córdoba, ¿qué posibilidades a que esto se pueda implementar? No, no, estamos trabajando para implementarlo. Yo creo que en el segundo semestre empezaremos a trabajarlo y ya lo pondremos en marcha activamente en varias unidades, porque esto tiene que ser en varias unidades el año que viene. Estos son cuestiones de estado. Yo creo que la seguridad, la oportunidad, la reinserción laboral deben ser cuestiones de estado y no podemos pensar que van a ser artífices solamente de un gobierno o de un partido político. Nosotros como entidad somos a política, criticamos a los que creemos que están mal, como es la situación de las pymes y la falta de política hacia incrementar el mercado nacional y el poder adquisitivo de los trabajadores y la administración del comercio. Y también destacamos, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo y Producción Nacional, de una política que nos permite formar trabajadores en un ámbito tan difícil como el de cárcel. Exactamente. Y nosotros convivimos y aceptamos la cultura organizacional de estas entidades y nos adecuamos siempre con un firmo objetivo que es formar trabajadores con oficios de salida laboral. Nosotros formamos mecánica de moto, confeccionista textil, marroquinero, calzado, arreglo de máquinas textil. O sea, todos son sectores que en la entidad provincial y en la entidad nacional tenemos demanda de trabajadores capacitados y que sabemos que las regiones le van a dar una cabida a aquellos que estén trabajando. Más todos los oficios que nos faltan en el país que fuimos perdiendo a través del tiempo. Sí, ahora estamos, hoy terminé de una reunión con la Federación de Panaderos, que es socia de nuestra entidad provincial y nacional. Vamos a trabajar para el oficio de panadería y después vamos a incorporar una bolsa de trabajo, ya que los panaderos necesitan trabajadores capacitados, no solamente en panadería, también en confitería y en chocolatería. O sea que la verdad que las expectativas y el ámbito de trabajo muy grande, tenemos el apoyo organizacional de los servicios. Falta la plata, hay que crear más recursos. Falta lo más importante. Hay que crear más recursos en una etapa de crisis. Acá le está lo que hay que decir presente. Estamos trabajando para generar más recursos. La verdad que estamos contentos con lo que se está haciendo y sabiendo que se puede hacer mucho más. Guillermo Ciro, un placer siempre estar con vos, saber lo que hace la Confederación Gremial Empresaria de la República Argentina. Es un trabajo solidario que tiene un valor increíble. Esperemos que las autoridades así lo puedan entender, para que esto ya tenga presencia a nivel nacional. Sí, no, desde ya agradecerle a ustedes, manifestaron además que Carlos Pellegrini decía que un país sin industria no es una nación, que nosotros tenemos que construir una nación con independencia económica, independencia política, y que a través del trabajo, equidad social y justicia social, eso me salió muy peronista. Yo siempre lo digo, soy peronista, lo aclaro porque creo en la honestidad intelectual, pero básicamente lo que nosotros tenemos que tener es que si queremos una política de empleo, tenemos que tener una política PYME, porque los generadores de empleo decente, de empleo productivo, de las economías regionales, somos el 98,2% del total de empresas que hay en la Argentina que son PYME. Exactamente, gracias. No, gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Federación Gremial Empresaria de la República Argentina, calle 53, número 462 La Plata, teléfono 0221-483-8171.